¿Qué es el problema de la carrera? Y mientras no exista, al menos un poco de placer, algunas partes de tu personalidad te jugaron malas pasadas. Jorge repetías a la satiedad, que no creía el esfuerzo. Decía que no hay nada incútil que pueda concederse con el esfuerzo. Sin embargo, en este caso yo creo que se equivocaba. Por lo menos sería excepción que confirma la realidad. Pero Jorge, ya no puedo dejar de estudiar. Yo creo que en el mundo que me va a tocar vivir tiene gracia que alguien si no tengo un título. De algún modo, una carrera es una garantía. Puede ser. ¿Sabes qué es el Talmud? Sí. Hay un cuento en el que el Talmud trata sobre un hombre común. Se trataba del portero del prostíbulo. No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna actividad definida. En realidad era supuesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo. Y antes que él, el padre de su padre. Durante década, el prostíbulo había pasado de padres a hijos en la posibilidad de hacer. Un día, el viejo propietario murió. Y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio. Modificó las habitaciones y después situó al personal para darles nuevas instrucciones. A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar un informe semanal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará ese informe con los comentarios que usted halla. Cree a los clientes. Me encantaría satisfacerle, señor, pero yo no sé leal ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Todos, como usted comprenderá, yo no puedo pagar por otra persona para que haga esto. Y tampoco puedo esperar a que usted aprenda a escribir, por lo tanto... Pero, señor, usted no me puede despedir. He trabajado toda mi vida en esto. Y mi padre, ¿me acuerdo? Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente, le daremos una indemnización. Es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo. Así que, lo siento, que tenga suerte. El hombre sintió que nunca se le ha ocupado. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en una situación. En esa situación. Llego a su casa, se le ha ocupado, porque nada se subió. ¿Qué voy a hacer ahora? A veces, a veces, en el proyectículo, cuando se arrendía algo, una cámara, una lámpara o un armario, yo podría hacer un arreglo sencillo y provisional, con un martillo o unos clavos. Quizá este pueda ser una ocupación hasta que alguien lo me ofrezca mucho. Busco por toda la casa las herramientas que necesitaba. A su regreso, llevamos una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la polvo. Hola, señor. ¿Tendrá usted un martillo para prestarme? Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me he quedado sin empleo... Bueno, pero yo se lo debería mañana muy temprano. Vale, me trataste bien. Vale. A la mañana... A la mañana se viste tal como había prometido, el vecino llamo a su puerta. Necesito otra vez el martillo. ¿Por qué no me lo vendes? Lo siento, lo necesito para trabajar. Además, la ferretería está a dos días de vuelo. Hagamos un trato. Yo le pagare a usted todos los días y dos días de vuelca, más el precio del martillo. En total, usted está sin trabajo. ¿Qué le parece? Realmente, eso me da trabajo durante cuatro días. De acuerdo, ¿no hace? Encantado. A su regreso, otro vecino lo esperaba a la puerta de su casa. ¿Sí? Hola, vecino. ¿Usted te ha vendido un martillo a nuestro amigo? Sí, por supuesto. Yo también necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña gracia por cada uno de ellos. Ya sabe, no todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras. El extranjero abrió su casa de herramientas y su vecino limpió una minza, un destornillador, un martillo y un bicicleta. Le pagó y ya fue. No todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras. Si eso es cierto, mucha gente podrá necesitar que yo viajara para traer herramientas al pueblo. Haré otro viaje. Arriesgaré algo de dinero de la indemnización y traeré más herramientas de las que me han perdido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana, el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaba en su vez. Bien, pronto se dio cuenta que sí. Encontraba un lugar donde almacenar las herramientas podía ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un local. Después amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde añadía un escaparate. De manera que el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su tienda. Ya no tenía que viajar porque en la ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Era buen cliente. Con el tiempo todos los compradores de pueblos pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrar dos días de viaje. Tal vez mi amigo el tornero podría fabricarle las cabezas de tornillos. ¿Y por qué no? También las tenazas, las pinzas y los pinceles. Después vendrán los clavos y los tornillos. En diez años, aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas. A base de honestidad, ya que acabó siendo el empresario más poderoso, me lo refiero. Tan poderoso era que un día, como motivo del inicio de la escuela, decidió donar a su pueblo una escuela. Quiero que en esa escuela, además de tener que servir, se enseñen las artes y oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para el presentador. Aprovecho esta oportunidad para hacerme entrega de las llaves de la ciudad. Con gran orgullo y gratitud, el libro es que nos conté al honor de poner su firma en la primera página del libro, en la parte de la carpeta. El honor sería para mí. Creo que nada más me gustaría que firmar ahí, pero no sé leer ni escribir. Soy alfabet. ¿Usted? ¿Usted es al alfabet? No. ¿Usted no sabe ni leer ni escribir? ¿Usted no escribió un imperio industrial de ser ni leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto que hubiera hecho si hubiera sabido leer ni escribir. Yo solo puedo contestar. Si hubiera sabido leer ni escribir, sería portero del prostituto.